¿Cómo te va? Buenas tardes. Una marcha multitudinaria. Hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero se junta el tema de Beléncia de Género. Reflexiones porque, a ver, uno dice, bueno, las notas hoy tienen que ser para las mujeres, pero los hombres somos muchas veces protagonistas, en algunos casos malos protagonistas, ¿no? Pero en definitiva tenemos que reivindicar y reconocer a cada una de las mujeres desde el momento que nacemos hasta el día de hoy, hasta el último día de nuestros días. La culminación de tres días fantásticos, ¿no? Arrancó con la marcha docente, luego con la marcha gremial, y como no podía ser de otra forma, lo cierran nuestras mujeres, las mujeres latinoamericanas y las mujeres de todo el mundo, con la reivindicación de su lucha en un día muy importante, no solamente para la mujer argentina, sino para las mujeres de todo el mundo. Hoy es un día donde tenemos que ser conscientes del rol que ocupa la mujer en nuestra sociedad, no solamente en términos... Yo lo amplío mucho más allá de la violencia. Yo creo que hay que ser conscientes y hay que reivindicar el lugar que la mujer ocupa en nuestra sociedad. El lugar de trabajadora, el lugar de profesional, el lugar de científica, el lugar de docente, el lugar de madre, el lugar de padre, en muchos casos, el lugar en cada... Cada vez que le toca ocupar un lugar y la profesionalidad y la dignidad con lo que lo hace. Hoy vivimos... Acabamos de salir de un gobierno nacional y popular conducido por una mujer, yo creo que... Argentina vive un momento histórico en términos de movilización social. Te venía diciendo, tres días de movilización y que culminen con una movilización de las mujeres argentinas. Es una fiesta. Realmente tenemos que estar orgullosos del nivel de movilización y del nivel de compromiso que está asumiendo la sociedad argentina ante las políticas nacionales y ante la violencia específica que reciben las mujeres día a día. Nosotros teníamos a nivel sudamericano a una mujer en su momento como Juana Zurduy. Hasta se discutió hace un tiempo por un monumento. Tenemos a una expresidenta. Muchos, quizás, y muchas mujeres en la política hoy, en la política nacional, impulsadas. Tenemos un recuerdo vivo, por supuesto, de Eva Perón. Y tenemos a cada una de las mujeres en nuestras casas. Digo, aquel primer recuerdo que te dejó la primera mujer de tu vida. Y mi madre. Mi madre. Mi madre es una luchadora. Madre de seis hijos, de esposa de un trabajador industrial. Trabajadora, porque trabajaba en nuestra casa, cocía en nuestra casa, y era laboratorista en su tiempo de ocio. Y fue la que se puso al hombro de mi familia y la que construyó mi casa. Una particularidad de mi madre, mi papá era el que trabajaba, pero mi madre fue la que estuvo a cargo de toda la obra de nuestra casa y fue la que culminó la obra de nuestra casa. Y ella conducía los arbañiles de nuestra casa. Bien, gracias. Se nos vienen todas las mujeres y ahora es el momento de ellas. Muchísimas gracias a vos, Luis.